Estefanía Donofrio, nueva ingeniera de pista de la escudería FE, que va a trabajar con Julio Valario, pero que viene acá a ver de qué se trata. ¿Cómo llegás a trabajar en el automovilismo? Bueno, principalmente porque los conozco de hace muchos años a los Salernos, de toda la vida, por mi hermana, y bueno, a partir de eso, sabiendo que a mí me gustaba muchísimo el automovilismo y estudié la carrera que estudié, que es ingeniería mecánica de por sí, y bueno, cuando tuve la oportunidad me recibí y a él se enteró, y al igual que Rubén, me dieron la oportunidad de entrar en el equipo. Siempre fui a mirar más el TC, pero bueno, con el tiempo te das cuenta que el TC2000 y el SuperTC2000 están en otra categoría de autos, obviamente es otra historia, pero sí, mucho mejor, porque para mí tiene mucho más retos en cuanto a lo que estudié y demás. Ya empecé, algunas cosas ya me las habían comentado previamente, y ahora, bueno, sí, estoy viendo el tema de las planillas y seguir y poder controlar con los resultados de los autos las cosas que van sucediendo a medida que vamos viendo los entrenamientos. Mi función va a ser venir a trabajar y hacer lo mismo que hacen todos, y bueno, que sea mujer no tiene ninguna relevancia, creo que lo mejor es que haga lo mejor para el equipo y para los autos en sí. Si está todo bien y Julia ya arranca la próxima carrera, la idea es empezar con ella directamente.